Hola, somos Tommy Lane y aquí estamos de nuevo. Para seguir con esta serie sobre el matrimonio, todos podemos llegar a tener matrimonios felices. Así es. Nosotros también hemos tenido nuestras propias experiencias, pero no lo conseguiremos tan solo con una voluntad firme o por creer que es lo necesario. Hoy vamos a hablar del perdón, una parte muy importante para tener una relación cargada de significado, profunda y feliz. Porque el perdón es algo que no podemos generar aunque queramos, sino que viene de Dios. Es un regalo que nos da. Exactamente. Que es un don. Perdón. Nosotros podemos decir, te perdono, pero estas palabras no cambian un nivel interior como lo hacen cuando Dios trabaja en nuestros corazones. Y la verdad es que para conseguir lo que hemos compartido con vosotros hasta ahora, necesitamos a Dios trabajando en nuestras vidas. Porque ninguna persona, por mucha determinación y fuerza que tenga, puede lograrlo por sí sola. En nuestra relación, también nos dimos cuenta de lo importante que es el perdón verdadero. Y es cierto que este viene de Dios. Por desgracia, muchas de las parejas con las que hemos trabajado en todos estos años, se perdonan, pero no lo hacen sinceramente. Me acuerdo de una pareja, en el primer año, él metía la pata sin importarle lo más mínimo. Y ahora, después de cinco o seis años, y haber tenido una experiencia hermosa con el Señor, la mujer se lo sigue recordando, pese a que le dijo que lo perdonaba. Sí, esto lleva a que no haya perdón verdadero, y también al tema de la confianza. Al principio de nuestra relación, reconozco que yo era más culpable de esto que tú. Cuando pasaba algo, tú me pedías perdón, y yo te decía que te perdonaba, pero cuando pasaba otra vez, me acordaba de la primera vez y de la segunda. En otro programa te referiste a ello como prepararse para llevar mercancías por lo que la carga supone. Estas situaciones se van sumando, y debemos reconocer que decir te perdono no es suficiente. Tenemos que hacerle frente a estos pensamientos y tener la voluntad de dejar las cosas atrás cuando decimos que perdonamos. Empezar de nuevo, pensando en el presente y buscando un mejor mañana. Porque si no, todo lo que hagamos en el presente se verá afectado por el pasado. Esto nos lleva a la falta de confianza en la relación cuando el perdón no hace su función como debería. Decir que perdonas a alguien es fácil. Supongo que si tenéis niños lo entenderéis. A veces uno de vuestros hijos se mete con el otro y nosotros como padres le decimos, ¿qué has dicho? Por eso, ellos saben que tienen que decir lo siento, mientras que su hermano pequeño responde te perdono. Eso está bien, pero como hijos de Dios no siempre dejamos que su perdón actúe sobre nosotros. Una cosa es decir que perdonas y otra dejar que el perdón de Dios, que es un don, al igual que todo lo demás en este plan de salvación, nos ayude a hacerlo. Por tanto, si esa es nuestra voluntad, Dios será fiel y nos dará el perdón. Y creo que hemos acabado reconociendo que una de las frases que más les cuesta decir a las parejas, tanto al hombre como a la mujer, es lo siento. Decirlo con el corazón, con arrepentimiento sincero. Y decirte perdono, esas dos sencillas palabras, que todos entendemos, son tan difíciles de decir para el ser humano de manera honesta, porque podemos decirlo, pero no sentirlo. Tenemos que dejar que el perdón verdadero nos toque, porque la voluntad de Dios es ofrecérnoslo. Una de esas frases que tanto nos cuesta decir, lo siento, que dicha con sinceridad implica un arrepentimiento sincero, también es un don de Dios, y si permitimos que ponga a nosotros ese arrepentimiento, hará que la otra persona nos devuelva ese perdón. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que el verdadero mensaje que Jesús le comunicaba a su Padre Celestial mientras le perdonaba era, si supieran que Él era el Hijo de Dios, que vino para brindarles la mejor vida que podían imaginar, para renovarlos y pagar por sus pecados, pero normalmente no sabemos los detalles. Es por eso que cuando perdonamos lo hacemos por fe, y dejamos que Dios haga lo mismo que dijo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como marido y mujer nos dimos cuenta de que fuimos egoístas, lo cual se relaciona con lo que ya hablamos en un principio, el centrarse en uno mismo. Puede que incluso no sea un egoísmo intencionado, sino que nos salga como algo espontáneo, al igual que el centrarnos en nosotros mismos, lo cual hace que dejemos a la otra persona de lado por obtener lo que queremos en el momento. ¿En qué punto os encontráis ahora? Si os habéis sentido como en un lugar extraño, alejados, o si os encontráis en ese ciclo fatal del que hablábamos, que hace que no os sintáis en armonía y las cosas no van bien, podemos pedirle a Dios que nos dé ese perdón. Quizá os hayáis encontrado en una situación en la que vuestro corazón no podía perdonar por algo que os hicieron, quizás mucho tiempo atrás, o puede que incluso varias veces. Pero poneos del otro lado. Puede que vosotros repitáis el mismo error con la otra persona muchas veces y que seáis demasiado duros cuando os lo hacen a vosotros. De nuevo aparece el centrarnos en nosotros, ya que somos mucho más duros con los demás y les exigimos más de lo que nos exigimos a nosotros mismos. También hemos pasado por ello y os digo que todos necesitamos a Dios para cambiar esa actitud. Especialmente en mi caso, si recuerdas las discusiones que teníamos cuando empezamos, nos dejábamos llevar por las emociones. Luego decíamos te perdono y lo siento, pero no eran palabras sinceras. No dejábamos el pasado atrás. Y eso siguió ocurriendo. Aumentó la tensión. Debido a ello, la vida se hizo más difícil y el matrimonio se convirtió en una carga más pesada. Ya no era nuestro matrimonio en un lugar feliz, romántico y tierno que los dos queríamos. Sabíamos que lo podíamos lograr y a veces sí lo tuvimos. Por eso es importante tratar estas situaciones y dejarlas atrás. Ahora os hablo a vosotras, las mujeres. Quizá, quizá os veáis tentadas a dejar que estos pensamientos tomen el control de vuestra mente. Yo los llamo repetición instantánea, porque empiezan a circular por la cabeza sin parar. En mi caso era por la noche. Cuando me ponía a pensar en todo esto, y al otro día por la mañana, los pensamientos negativos seguían ahí. Y descubrí cómo sacarlos una vez había detectado esas ideas negativas. El pasado quería resurgir y me imponía a la defensiva. En una situación así, pensad en las cosas positivas que tiene ese ser querido. Mostraos agradecidos por la persona que es, por aquello que amáis y apreciáis de él. Ahora lo que hago cada mañana cuando me levanto. Bueno, normalmente primero me despierto. Lo que hago es poner la cabeza sobre su hombro y le doy las gracias al Señor por mi marido. Pienso en todo lo bueno que tiene. Las Escrituras nos dicen, no os dejéis superar por el mal, superad el mal con el bien. Y eso tiene mucho que ver con el perdón. No dejarse superar por los problemas del pasado, sino superar ese mal con el bien en el presente. Esto ha sido enormemente positivo para nuestra relación y la manera en que te veo. Mi amor por ti crece cada día sin que tú tengas que hacer nada. Simplemente es lo que he decidido hacer. Por eso el modo en que te veo, el modo en que te contesto, la forma de pensar en ti, hace que tu amor por mí crezca, porque se aplica ese mismo sistema del que hablamos de centrarse en lo positivo en lugar de lo negativo. Sí, es como una profecía autocumplida. En el pasado mi mujer se centraba en las cosas que yo no hacía como marido. No podía perdonarme de verdad, pero todo eso cambió hace ya muchos años. Los hombres os podéis poner en mi situación. Cuando mi esposa deja caer su pelo sobre mi hombro, sé que está hablando con el Señor y pensando en las cosas positivas. ¿Cómo puedo resistirme a un amor así? Hace que quiera ser un mejor hombre y se convierte en algo muy especial para los dos. Y es una manera genial de empezar el día, queriéndonos felices y conectados el uno con el otro, en lugar de hacerlo desconectados, infelices y desdichados, o buscándonos problemas por el motivo que sea. Por eso el perdón y cómo controlemos nuestros pensamientos es muy importante para un matrimonio saludable. Hay una referencia al tema en las Escrituras que creo que nos anima a lograrlo. Está en el libro de Efesios 4.32 y dice, Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por regla general, no nos cuesta ser agradables con los demás cuando hacemos nuestras cosas, o con el vecino porque queremos causar una buena impresión, cuando estamos de compras, hacemos el check-out o vamos al banco. En cualquiera de esas situaciones sociales nos es fácil ser bondadosos. Pero a veces, con quien más amamos, en este caso, hablo del matrimonio, pues nos cuesta serlo. Podemos separar los tres elementos que aparecen en la cita de Efesios y que nos llevan a obtener un perdón genuino. Tratarnos con amabilidad, ser bondadosos y comprensivos. El perdón es parte de lo anterior y cuando estos tres elementos funcionan bien, dan como resultado un matrimonio feliz y lleno de amor. Es algo tan bueno que no permites que surja nada que pueda estropearlo. Si os encontráis en un momento en el que os cuesta perdonar, pedidle a Dios que os dé ese espíritu de perdón. O si estáis en la posición del que no es perdonado, porque no tenéis la voluntad de pedir ese perdón, pues que ese espíritu sea un dar y recibir, una bendición recíproca de Dios para obtener un perdón verdadero. Seguir creciendo en nuestro matrimonio, hablando en la intimidad con Dios y con nuestra pareja.